Tendrá sentido tener una forma de asegurarnos de ser quienes decimos que somos Uy, como un código secreto ¿Qué tal si yo digo, estamos, y ustedes dicen arruinados? O mejor yo digo, rescaten, y ustedes dicen... ¿Qué tal si digo tonto, y tú dices Draconequist? Tonto Draconequist ¿A mí me gusta? Definitivamente lo recordaré Muy bien, me alegra mucho que hayas venido ¿No creo que hubiéramos sabido a dónde ir sin ti? Definitivamente no Ev, ¿dónde está la salida? Es una colmena cambiante, se transforma al igual que nosotros Y somos los únicos que podemos andar en ella Es un caos total si no eres cambiante Pues yo diría que es un caos medio, no lo llamaría un caos total ¿Estamos seguros de que recuperaré mi magia cuando destruyamos el trono del que hablan? Si Thorax tiene razón, entonces sí ¡Ay, qué reconfortante! ¿Y cómo destruiremos el trono cuando lo encontremos? ¡No! Lo sé Eso es reconfortante Supongo que no traes un artefacto para destruir tronos en medio de tanta basura según mágica Preguntó el amo del caos que no puede caminar dos segundos sin quejarse Sí, pero cuando el trono se ha destruido yo voy a poder destruir hasta lo último de la realidad para salvar a nuestros amigos Mientras que tú no pasarás de seguir siendo una poni mágica de caricatura ¡Ensimismada! ¡Pero si tú vas! ¡Talla! Apenas puedo mantener la cordura y sería grandioso que ustedes pudieran intentar ayudar En vez de estar llorando como bebés Está bien ¿Cómo ayudar? No me pregunten a mí Ni siquiera pude dar buenos consejos en el Festival Sunset Y ahí tenía magia Nosotros tres no servimos de nada Por lo menos Thorax sabe a dónde vamos Ah, chicos Creo que nos perdimos Ay, genial Pues ya mejor nos quedamos sentados aquí esperando a que los cambiantes absorban todo nuestro amor O esa cosa asquerosa que hacen ¿Cada cuánto les da hambre? De hecho, no he tenido desde que conocí a Spike Y los cambiantes siempre tenemos hambre Nunca tenemos suficiente amor Pues eso es grandioso ¿Pero no tienes nada de hambre? Como ya he hecho, amigos Supongo que ya me olvidé de eso de alimentarme ¿Eso pasó al mismo tiempo que cambiaron tus alas? Supongo que sí Me encantaría quedarme sentado hablando de alimentarse o de no hacerlo Tengo un Fluttershy que salvar ¿Podrías, por favor, bajar la voz? Vas a hacer que nos capturen a todos Ay, ¿sigues diciendo eso? Pero no has visto ningún cambiante desde que entramos a la colmena ¿Qué es eso? Una patrulla cambiante Ay, este parece uno de esos momentos en los que nos falta un plan ¿Qué clase de plan? No tenemos magia y no creo que mis ilusiones nos salven ¿Trajiste tus bombas de humo? ¿Es broma? ¿Buscaban a algún pony? ¡Eso es lo mejor que tienen! Pues no es grandiosa ni poderosa, pero sí efectiva ¿Me conformo? ¿Tonto? ¡Dracone Quiz! Ay, en serio digo que necesitamos cambiar de código Ese fue un muy buen plan Pero todavía no sabemos a dónde vamos De hecho, tal vez sí Dos cambiantes no se fueron con el resto Ay, por el intruso en la colmena se fueron a proteger a la reina Bien pensado, Starlight Ahora... ¡Ahora!